El triunfo de la revolución Había muchas tareas que hacer de todas clases, problemas que resolver de todo tipo Políticos, de unión de fuerzas, problemas estatales, problemas de la economía, todo eso Entonces tuvimos que enfrentar todas las tareas de una revolución victoriosa Y nos quedó nada del viejo Estado Todavía queda mucho por hacer acá Como queda mucho por hacer en cada lugar del país Pero eso lo debemos conquistar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano Y tenemos para ello muchos deberes Pero hay dos Que son los deberes fundamentales Uno es de la preocupación Por el trabajo, por la producción Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? Como atender bien A algún ciudadano que va a cualquiera De las tiendas De nuestras organizaciones especializadas en ello O de los restaurantes O para un médico asistir Con el mayor amor, el mayor interés A cada uno de los pacientes que le son encomendados Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!